¡Mirale! 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 ¡Esta va la campaña de Nile! ¡Soy el marido de Nile! ¡Los Ipadeles están todos lados! ¡Otro podemos perder! ¡Otro a la cancha de controlados! ¡Mirale! ¡Los Ipadeles! 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 Si, antes de empezar el partido frente a River, por octavo de final, Arriesgábamos un resultado favorable a Vélez Decíamos que lo mejor era no perder Un empate en cero, nos íbamos contentos Vélez terminó ganándolo 1 a 0 Y el resultado pareciera que quedó corto Exactamente Héctor, como decía Bianchi Ante este tipo de rivales, lo importante es ganar en los primeros 90 minutos Y después, obviamente, los 90 que quedan, le tirás la presión al rival Y también la sensación, y ha sido un análisis muy rápido Del encuentro, me quedó la sensación que Vélez jugó como un equipo grande esta noche ¿Por qué? Porque tenía primero que ser local, ante un estadio lleno En octavos de final de Copa Libertadores Y el marco era el ideal, ahora, faltaba lo deportivo Y creo que Vélez encontró su rodaje futbolístico Presionando, generando infinitas de situaciones Que tal vez el 1 a 0 nos queda corto Y creo que la sensación del hincha es que se podría haber hecho algún gol más Y algo más, que Medina lo dijo el otro día Que se viene a Vélez, le cuesta convertir También no le generan muchas situaciones Y River no le generó Si bien tuvo la pelota, y es peligroso River Por la categoría de jugadores que tiene Creo que no tuvo una chance muy clara Como para decir que mereció en algún momento Establecer un gol en el resultado No, creo que, como bien decías Mariano River por momentos, sobre todo en el primer tiempo Tuvo la posesión del balón Fueron momentos de zozobra de Vélez Pero así todos no tuvieron situaciones claras O Vélez, a ver, no pasó esos nervios teniendo a River en frente Me parece que hay que destacar muchas cosas de nuestro lado, ¿no? En el sentido de que muchos puntos altos Me parece que en el mediocampo, hoy Garayalde La verdad que nos hizo... Reivindicó su rendimiento del otro día Bueno, sí, y además me parece que se hizo fuerte Haciendo también un poco el trabajo de Perrone Luego de la rápida amonestación de Perrone Entonces me parece que dio todo Me parece que también hay que decir Lo de Lucas Prato Lo de Leonardo Jara Lo de Matías de los Santos Me parece que hay muchos puntos altos Y me voy a quedar con esto Vélez mereció, me parece, ampliar el marcador Ahora Este marcador sirve para que vayan a River Que vayan al Monumental y vuelvan a hacer este partido Que no se duerman en los laureles Y además, si bien es verdad que no existe más el famoso gol de visitante O esa diferencia de gol Vélez en unias para clasificarse a los cuartos de final Tiene dos resultados Ganar o empatar Exacto Y si pierde por diferencia de un gol Tiene la posibilidad de los penales River está obligado, para eliminar a Vélez en los 90 minutos A convertir dos goles Por eso la presión la va a tener River Obviamente que es un equipo de jerarquía Que hay que respetar Y que el Monumental es un estadio muy difícil Ahora bien, Vélez hizo su tarea En un estadio Amalfitani Que estuvo con las expectativas Y un lleno en todas sus tribunas Y un equipo que demostró Y me parece que la identidad del cacique también se vio mucho Especialmente en la presión Y en ningún momento tampoco A partir de los cambios Vélez traicionó su juego Porque la modificación fue pieza por pieza Y no por sumar mediocampistas o defensores en algún momento Así todo lo que dicen El sabor con que se va la mayoría de los hinche de Vélez Es que el resultado, como bien dije antes Quedó corto Porque a estos equipos no les podés dejar un poquito de vida Porque sabes que te resucitan O bien con un arbitraje a favor O bien jugando de local Pero igualmente no lo vamos triste Está claro No, no, no Y me parece que más allá de por el resultado Nos vamos bien Por lo que vimos en cancha Por lo que vimos de este Vélez Que tuvo Más allá de que por momentos, repito La posesión la tuvo River Generó jugadas muy buenas Y así incluso cuando entraron los chicos Julián Fernández con el centro de Jara Exactamente Me parece que hoy también estuvo a la altura Hoy también estuvo a la altura Y eso hay que decirlo Porque uno trata de ser lo más objetivo posible Y como decía A ver, el resultado es corto Y allá en el Monumental River te mete un gol rápido Y se hace grande Porque tiene una jerarquía impresionante Pero bueno Le damos un párrafo al arbitraje Que me parece que el arbitraje fue correctísimo Porque hay que dirigir un partido de esta calaña O de este tamaño Muy caliente Y un partido, viste, que el tipo sabe Por más que no sea del país Sabe las camisetas que se están jugando Por donde estaba yo lo criticaban bastante Pero me parece que el tipo tuvo mucha cintura Claus, el brasilero Tuvo mucha cintura Para que no se le vaya el partido de las manos Cuando muchos jugadores lo increpaban mucho Le gritaban mucho Y así todo Nunca perdió la compostura Y el penal hay que decirlo No fue ni al Barlo Claramente porque fue un topetazo Fue muy burdo el penal de River hacia Vélez Nos vamos hacia la zona mixta Y vamos a ver si tenemos la palabra de algún jugador Y obviamente la conferencia de prensa de Medina Consultarle cómo vio el partido Y que rescata Como más valioso de su equipo Buenas noches Bueno, yo vi un buen partido de Vélez Donde Por gran parte del partido Dominamos al rival Creo que la planificación del partido Salió bien En varios aspectos lo minimizamos Y pudimos encontrar nuestros espacios también para lastimarlo Y la verdad que muy satisfecho con el juego Con la actitud, con el corazón, con la personalidad que jugó el equipo hoy La verdad que me identifiqué mucho con el juego Porque jugamos ante un gran rival Uno de los mejores de Argentina y de Sudamérica Y plantamos cara Plantamos condiciones Creo que El resultado fue un poco corto Para lo que se vio Pero en línea general Me voy satisfecho Y un agradecimiento enorme a los jugadores Por todo lo que ofrecieron Creo que Uno no se le puede reprochar absolutamente nada Al contrario Contagiamos en todo momento Más allá de que tuvimos Algunos momentos difíciles Sobre todo al final del primer tiempo Donde el rival fue en esos minutos superior Pero también estamos hablando Ante un muy buen rival Con muy buenos jugadores Con muy buen entrenador Pero en línea general Me voy muy feliz Por lo hecho en este primer partido Esto fue Noti Vélez No te olvides de darle me gusta al video Suscribirte a nuestro canal Y seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias!